FBT GON CRAZY Baby Quedan rich, pa'o el bito snitch Pa' punto sky, pa'o el bito hitch Better die, que sama' hagan bitch Y stays a lane, un día con n' switch Quedan rich, pa'o el bito snitch Pa' punto sky, pa'o el bito hitch Better die, que sama' hagan bitch Y stays a lane, un día con n' switch Daming cash, ang dami con' n'y stash Dampakit ang samangan ng babash Baby mo, baka sa'kin nang may crush Ingat ka, mmm, ingat ka, mmm Dami, 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 dami rin babae Na madali lang madali Dali, 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 dali Mmm, sa'kin yung dalang babae Waking big, walang pa'ko sa hate Diyos mo yan, ikaw mismo nag-take Parang chess, kalaw mo sa'kin, mate Parang chess, kalaw mo sa'kin, mate Quedan rich, pa'o el bito snitch Pa' punto sky, pa'o el bito hitch Ride or die, que sama' hagan bitch Y stays a lane, un día con n' switch Quedan rich, pa'o el bito snitch Pa' punto sky, pa'o el bito hitch Ride or die, que sama hagan bitch Y stays a lane, un día con n' switch Altyazı M.K. Gracias.